Curiosidades y más presenta Belinda y ex de Ángel Aguilar publican mensaje y lo borran revelando que ellos mienten. Los rumores sobre un posible romance entre Cristian Odal y Ángel Aguilar llevaban sonando con fuerza desde hace varios días, esto luego de que el cantante de música regional mexicana anunciara semanas atrás su separación de la mamá de su hija, Casu. Luego de la controversia que generó la confirmación del romance, Odal salió a aclarar la situación y defender la imagen de su nueva pareja Ángel Aguilar, pues en redes sociales ha sido señalada de ser la responsable de la ruptura entre Cristian Odal y la cantante argentina. Pero ahora los ex de los cantantes reaccionaron y colocaron el siguiente mensaje horas después de que la pareja confirmara su relación. Belinda, quien también fue novia de Cristian Odal, incluso hasta se comprometieron, publicó un mensaje en sus historias de Instagram que posteriormente eliminó, el cual decía Tarde o temprano todo cae por su propio peso, fueron las palabras que escribió la cantante y actriz. Curiosamente Belinda acompañó su mensaje de su tema musical que le dedicaría a Odal, el cual habla supuestamente de lo mucho que sufrió mientras estuvo con él. Por su parte, el supuesto exnovio de Ángel Aguilar, con quien todavía celebró el pasado 14 de febrero, también reaccionó al nuevo romance de la cantante y compartió un mensaje a través de sus historias de Instagram. Él sí no lo borró, el cual dice La confianza de los inocentes es la herramienta más útil del misterioso, escribió el famoso jugador, y es que ahora se ha especulado que la canción Mis Amigas Las Flores fue dedicada a Cristian Odal por Ángel Aguilar, ya que en una entrevista reveló que un ex le enviaba camiones de flores cada que le quedaba mal. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que en realidad Cristian Odal y Ángela ya llevan años de relación amorosa? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.